La capital de Azerbaiyán, Bakú, celebró la semana pasada una nueva edición de su festival de jazz. El cantante británico de Soul, Omar, fue uno de los invitados. Omar se dedica a la música desde hace tres décadas. Stevie Wonder o Erika Badu son algunos de los artistas con los que ha colaborado. En el año 2000 Stevie Wonder me llamó y me dijo ¿por qué no trabajamos juntos? Fue entonces cuando grabamos Feeling You. Rain Sultanov e Isfar Saravski son dos de las nuevas figuras del jazz en Azerbaiyán. Cuando Rain me preguntó si quería trabajar con él en un proyecto de órgano pensé que sería difícil porque yo no soy organista. Pero después empezó a interesarme y me puse a ensayar. Intentamos tocar melodías con las que los dos nos sentimos cómodos. Este año el festival cuenta con una competición para músicos jóvenes, clases magistrales, seminarios... El programa es muy amplio. Un programa en el que los niños también juegan un papel importante. Me llamo Le Mangasimova y tengo diez años. Toco el saxofón desde que tengo siete. Siempre he querido dedicarme a la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!